¿Qué pasó? Habló de todo, de todo, de todo. Le voy a contar todos los detalles. Aquí comenzamos. Sigueme y tecico por las pantallas de TV+. Bienvenidos. Sigueme y tecico. Es presentado por... Tal cual. Lunes a viernes a las diez de la noche. Ayer estuvo Paulina Ninde Cardona como se lo contábamos en un programa. No sé si lo vieron, ¿lo vieron? Sí, yo lo vi. Yo no puedo textual. No veo otros canales. ¿No? No, no veo otros canales. ¿Solo canal 13? Ah, solo. Ah, solo. Ah, solo. Y a mí me dijeron exclusividad, entonces exclusividad también en no ver el programa de otros canales. Bueno, también porque si no lo vio se lo vamos a contar porque dijo lo importante, de hecho, porque el programa es un poquito largo, pero le vamos a contar lo importante. Lo más, no sé, fuerte contó que había vivido... Eso fue lo importante. Cambiamos de tema. No, pues. Contó que había vivido en una casa copeva un tiempo que había estado pasándolo bien mal. Se sintió bastante sola, que los amigos de la televisión habían desaparecido por completo. Costá, o sea, la escuché como bastante sincera, creo yo. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de verla. Sí. Sí, ¿qué les pareció? Porque vuelvo a la televisión ahora para el festival, ¿ah? Sí, pues va a tener un programa ahí en Canal 13C, en Rec, donde va a estar, por supuesto, recordando los mejores momentos y los festivales icónicos. Y ¿sabes qué? Me gustó porque la Paulina habló de todo. Pasó por todos los temas. Me faltó el tema de Petacha, eso sí. Oye, pero ¿quién me interesa a mi amigo Petacha en esto? Claro, porque yo quería saber cómo ser como ochenta. A lo mejor ella exigió. A lo mejor lo mismo condición fue eso. Sí, porque lo único que le dijeron en algún momento en un juego que hacen las chiquillas ahí en el programa es que eligieran entre código Da Vinci y código Petacha y ella eligió código Da Vinci. Ah, mira. Oye, pero yo creo que es un tremendo personaje, creo yo. Sí, una mujer que lleva mucho tiempo en la televisión, yo creo que le tocó bailar con la Bonita y con la Fea, ahí lo contó. Pero ¿se acuerdan ustedes cuando se inició ella o no? La noticia, ¿no? Partió como en prensa. Sí, creo que fue antes, que partió como modelo en un programa en TVN de patinaje. Bueno, Mauricio, Mauricio es más antiguo. Yo soy más contemporáneo con ella. Ah, por eso, es más antiguo, dice. Recuerdo que ella participó antes de leer noticias, no me acuerdo si era modelo en un programa de patinaje, pero sí me acuerdo cuando ella pasó a ser conductora de noticias. Yo soy fan de Paulina, así que yo, lo que ella, todo lo que ella hizo, su carrera me encantó siempre y siempre voy a tener los mejores deseos para ella porque de verdad la quiero mucho. Oye, que hablando de... No hemos visto, no somos amigos, pero no hemos visto. Ella siempre ha sido muy cálida, muy acogedora. Me acuerdo que en alguna oportunidad en Canal 13 me hicieron un homenaje por mi cumpleaños, llevaron a mi hijo, llevaron a mi papá en el programa de la Paulina. Entonces yo tengo muy lindos recuerdos con ella y creo que ella ha sufrido durante 30 años una enfermedad que yo también la tengo, que es el mal de Crohn. Por lo tanto, empatizo con ella muchas cosas. ¿Que usted también la tiene? Sí, claro. ¿Usted también tiene una enfermedad? Yo creo que el Crohn es una enfermedad que todos, es una condición que todos tenemos en el cuerpo y que en algunas personas se gatilla. En mi caso, se me gatilló estando en Israel y cuando me lo descubrieron me preguntaron si había tenido alguna pequeña situación de estrés, esto fue en el 2009, un poquito pesado estaba. Mira, tiene relación entonces, claro, con el estrés, tiene relación... Hay distintos niveles de Crohn, el mío por suerte es bastante más llevadero y el de ella le ha costado mucho tiempo. ¿En qué le afectaba, Mauricio? Es un tema bastante complicado desde el punto de vista estomacal, intestinal, yo me tuve que operar de eso. Oye, Pauli, Maga, ¿a ti te gusta la Pauli? ¿Qué te parece? Yo trabajé con ella en intruso, ella estuvo de panelista en una época cuando yo estaba en la red y yo, me pasa esa cosa como que tú decís, yo la veía como a ella así como moseca, cantaba y onda power, mucho más, como éramos colegas en esa época, yo era como... Está como admirable. Súper profesional. Porque era una mujer que había hecho muchas cosas muy importantes en la televisión y encontré que se adaptó súper bien, ella venía igual, le habían pasado un montón de cosas, estaba mucho más cagada de lucas y todo, y sabés que trabajaba profesional, así como, igual que todo, a pesar de toda su experiencia, de toda la trayectoria que tenía, encuentro que era como aperrada, como que no era así como la figura, porque tenía mucho más trayectoria que todos nosotros, mucho más experiencia que todos nosotros, y hacía la pega como si fuese un peón más, así como... Es que la televisión es injusta sobre todo para las mujeres. Bueno, ella contó un episodio muy fuerte que es con Boganovic, no sé si lo escucharon. Sí, sí, sí. Se lo voy a contar, porque ella dijo que... A ver, cuéntelo. Ella comentó, oye, ustedes no vieron nada. No, yo lo vi, yo lo vi. Yo no, yo no. Es que queremos que usted lo cuentes. Se veis guapo. Ese Pablo Galloquillo es que no tiene nada que aportar en la conversación y empieza a distraernos. Mira, escúchame, ella dijo que Boganovic, cuando estaban animando el Festival de Viña, como que le decía y le obligaba de cierta manera que en primer lugar lo entregaba a él. Así como que le ponía la pata encima. Sí, lo que pasa es que contó que en una de las tantas reuniones de pauta del Festival de Viña, Boganovic estaba apurado ese día y dice, ¿Sabes qué, Paulina? Yo no voy a estar en la reunión, así que tú te vas a encargar de la premiación de la parte folclórica. Tú te vas a encargar y yo no voy a estar. Ya, perfecto. Paulina, como buena profesional, se preparó, buscó VHS, se metió a la isla a regresar. ¿VHS? ¿Qué es eso? VHS, imagínate. De la época. De la época, sí, o el 3-4, ahí. Bueno, se preparó mucho ya que no tenía experiencia de presentar, y menos al Festival de Viña sola, porque Boganovic le dijo, tú vas a estar a cargo de esta parte. Y se paró sobre el escenario, hizo una presentación maravillosa, presentó el tercer lugar, ganador, tanto, tanto, la gaviota, qué sé yo, segundo lugar, tanto, tanto. Y cuando va a presentar el primer lugar, Antonio Dandovich se acerca y le dice, el primer lugar lo presento yo. Cuando él le había dicho, de que toda esa premiación la iba a hacer ella, y ella dijo, no hay problema, se echó para atrás y él presentó el primer lugar de los ganadores. Pero fíjate que ella era súper joven ella, y a mí eso me gusta, porque ha pasado muchos años y ella desde siempre fue como empoderada. Con una personalidad única. Y como que en realidad, yo no quiero ser acompañante, yo no quiero ir al lado del animador, yo quiero ser. De hecho ella comentó lo de la Cábala, ¿lo vieron lo de la Cábala? Sí, la palmaita en el fondo. La palmaita que Boganovic le ponía tres palmaitas a todas las compañeras, y ella dijo, no, oye, oye, para, chanta la boca. Le quiero contar algo. La tengo que pegar, Paulina no está viendo en este video. Ah, qué bueno. Manda un saludo. Y me gustaría preguntar a la Paulina, que acaba de firmar contrato con Canal 13. Qué bueno. Si es cierto que ella se instauraría a partir de marzo al programa de la mañana. ¿Al matinal? Al matinal. Qué bueno sería. ¿Le está preguntando cómo la güija o le está preguntando? Uy, usted está preguntando al universo. No, 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 no. A ver qué dicen las caracolas. Respóndame, por favor. Dicen, dicen. A mí me llega la información. ¿Está hablando con ella? No, estoy hablando con un cercano a ella, que es bastante cercano. Ay, ay, el cercano le va a preguntar a ella y ella le va a preguntar. No, 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 es que tengo dos informaciones. Una que ella nos está viendo en este video. ¿Ya? Así que le mando un beso y un abrazo a la Paula. No, cambia este discurso. No lo voy a cambiar porque yo le tengo un cariño entrañable. Pero me llega por el otro lado. La información de que estaría entrando a tu día a partir de marzo. Me encantaría que ella dijera si es verdad o no es verdad. O si mi amigo que está escribiendo por el otro lado sabe. ¿Esa es la fuente de ensalada, Mauricio, o es la otra fuente? Es la fuente de fruta. Porque si es el mismo que le dijo que el día en algo loco se iba a ganar el 13, no lo hagamos. Por 40 millones, 40 millones. Pero va a otro dato que ha sido güey. Eso es verdad, eso es verdad. No, a veces siempre se acuerda como chileno las cosas malas. ¿Qué? Uno como chileno siempre se acuerda de las cosas malas. Ha sido entretenido, no sé si bueno, por lo menos. Sí, ha sido chistoso. Ah, no, no. Me dicen, me están corrigiendo. No, corrigiendo. A ver si la están corrigiendo. Que ya está integrada tu día y que va a estar hasta marzo por el festival. Ah, por la temporada de festival. Ah, bueno. Oye, ¿está leyendo mal usted? Una pregunta. No, no. Es que, mira, te lo voy a leer. ¿Eres cuál? Ah, sexual. A ver. No, lo leí mal yo. ¿Este? ¿Este es comprensión? Es que la visita del 11 de la cara. ¿Este año? Oye, perdón. Oye, perdón. Es que dice, un poquito de paciencia con don Mauricio. Mauricio está haciendo la práctica. Que es otra Paulina la que nos está viendo. No es Paulina López. No, no. La Paulina no está viendo. Oye, aprovechamos a hablar de Paulina López que nos está viendo. Oye, una pregunta bien importante. ¿Ustedes fueron víctimas de cábala o no? ¿Alguna vez les dijeron así un coanimador, a ti, Maca, en Mecano, de repente, o alguien te ha dicho, oye, tenemos que darnos un besito, o unos codos, cualquiera, no lo llevemos a lo sexual. No, no, ni sexual, ni no sé. Pero sí, no de animadores, pero sí había, me acuerdo, un patatón que en el 13 era así como, no vayas a decir esa palabra, o no sé qué. Ah, cuando sea la bicha. Era así como que todos se espantaban, eso sí, pero así como que de dos personas, como contactos, no. Nosotros entrábamos con el pie derecho nomás al estudio, pero era una... ¿En serio? Sí. Ay, en serio. Era que no iba tan bien en el programa que entrábamos con todo el pie derecho. Y si te equivocabas, te devolvías. No, no, no hacía el programa. Ah. Me hacía el enfermo. Se cancelaba. Se calzaba. Se cerraba. Seguían ocho días. Ah, bien. Y usted, Mauricio Caballero, no. No. No, 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 no. O sea, yo respeto ciertas cosas, por ejemplo, yo no paso bajo una escalera. Ya. Si salgo de la casa y se me olvida algo, vuelvo unos 103 veces entre lugares distintos. Ay, ahí eres súper caballero. ¿Qué? No, pero no soy caballero. No soy caballero. No, Mauricio, es súper relajado. Eso no es caballero. Eso es superstición. No, eso es superstición. La caballero es cuando tú tienes un ritual que, por ejemplo, antes de empezar el programa, uno hace siempre exactamente lo mismo. Sube por el mismo lado. Pero usted viene de un mundo súper caballero como el fútbol. Sí, por ejemplo. Yo se me gusta que me diga, pero no pasa por aquí. Y mi religión también es súper cabalista, pues. Yo encuentro que, no sé, yo no paso bajo la escalera, me siento que no soy caballera, pero tampoco paso por debajo de la escalera y se la puedo evitar. No pasa ahí la sal en la vuelta. No pasa ahí la sal en la vuelta. No pasa ahí la sal en la vuelta. No pasa ahí la sal en la mesa para pelear. Yo también. Son cosas... Somos todos caballeros. Pero yo nací con esas cosas, ya las veía de mis papás. Entonces, como que es una conducta adquirida, pero no por cabal, ni porque pienso en hacerla, sino que ella me sale de forma automática. Pero en televisión y en teatro se usa mucho la cabal. Ah, sí, pues mierda, mierda. Sí. Ay, eso también lo puedo. Oye, pero ¿cómo tiene que haber quedado Antonio cuando trató de ponerle unos palmetazos y le dijo, oye, oye, para, 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 ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Obvio. Porque la Paulina tiene su carácter, que me gusta que lo haga. Claro. Y a Antonio le ha dicho, te tengo que golpear. ¿Qué parte, Antonio, qué parte? No, las nalgas. ¿Cómo le hace? Tres. O sea, si él todos los festivales lo hacía, y de repente le dicen que no, o sea, el sentido morir, o sea, han dicho me va a ir pésimo. ¿Primera vez? Sí. Hoy día, hoy día. Se ha puesto perfecto. Sí, no, pero hoy día sería impensado que alguien así como que... No, Juan, que te diga, todavía se va a ganar. ¿Qué te dicen ustedes, chiquillos, ya, en fila, tenemos que entrar? ¡Venga, venga! Claro, les toca ponerse el arco. Y la cara, no hay que ver. No, no hay que ver. A mí me pasa siempre que... Abusivo y fuerte. Abusivo y fuerte. Siempre va, el juez va al arco, siempre, siempre. No, pero fuerte no encuentro yo, independiente, porque fueron muchos años, ¿ah? Sí. Aparte que tiene que ver lo que... Cada uno siento que es libre de hacer lo que él quiera, o sea, porque tiene que involucrar a otro para su cabala, ¿cachai? O sea, como que... No, no, pero eso. ¿O no? Porque si él tiene una cabala ya que haga así, que los futbolistas pesan en el suelo, están fijados, como que se hacen así, como... Bueno, la Diana, un loco, con Martín Cárcamo, ¿no? También tiene una cabala parecida. ¿Cuál? También del agarroncito. Ah, que se agarran ambos las nalgas antes de empezar vértigo, por lo menos antes. Sí, y lo hacen en cámara. Pero, ¿sabes qué? Quizás tiene que ver más que con cabalos, esa cosa como que sentís que te conectaba y no sé, quizás, ¿qué? Pero, ¿cómo es el beso? ¡Tira, mamá! ¡Obvio! El beso de viña. ¿Por qué no nos conectamos aquí? ¿Por qué no nos conectamos? ¿Por qué no nos sigamos un poquito de conexión? Oye, pero lo del beso es como una cabala también, o sea, el beso en viña por el escenario, el piquito, que a veces se pasa un poquito más de piquito, es casi como una cabala. Nosotros en Mecana teníamos súper altas cabalas, pasábamos con los piquitos. Más así, pero eso era parte del programa. Era los reyes de la cabala. ¿El Rafa con qué? Estamos tratando de acordarnos a quién se le pasó más que un piquito en el festival de viña. Con la Eva. Oye, ¿te acuerdas el Rafa con la Eva? No, puede ser el Rafa mismo con la Eva, con la Carla de Mora. Con la Carla de Mora. Con ella fue un beso más. Todos se dan un beso esos besos. Es como agarre, ya le gustó. Silencio, por favor, porque voy a decir... ¿Aló, Paulina? ¿Aló? ¿Aló, Paulina? ¿Cómo estás? Francisco Kaminsky acá. Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Bien, disculpa. Muchas gracias, primero que todo. Qué honor tener una persona tan distinguida y tan profesional como usted, Paulina. Y primero que todo, preguntarle, ¿nos está viendo? No, mi amor, voy a manejar. Mira, que va a manejar. Escucha las cámaras. Pero mira, voy a... Voy a ponerlo un poco así. Digamos, en la calentera, porque... Vamos a poder conversar tranquilo, tranquilo, aunque sea. Danos dos minutitos, Paulina. Muchas gracias. La fuente tuya, Mauricio, tienes que decir... No, pero yo voy a decir... Voy a dar los nombres ahora, por favor. Sí, por favor. Por favor. Bueno, lo que pasa, Paulina, es que a Mauricio lo llamaron recién para decirle que tú nos estabas viendo. Mauricio Israel, que nos acompaña acá. Y nosotros no le creíamos, la verdad. Esa es la verdad. Y no le creemos. Y con esto... Menos. No, no, con esto no le vamos a creer más. La verdad. No, no, no. Es porque una fuente le mandó un contacto, se le dijo eso. Estacionante, Pauli. Sí, me corrí a la calentera. Me corrí a la... ¿Hacia dónde vas? Le voy a mandarle una foto. Ya. Que soy el automista, pero bueno. Ya. Pero tú sabías, Paulina, ¿cómo estás? Saludos. ¿Con quién hablo? Con Mauricio Israel. Hola, Mauricio, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Pero tú sabías que estábamos hablando de ti, ¿no? Bueno, ya me han llegado tanto mensaje, amigo, y te quiero agradecerlo. Y agradecerle a usted, que se preocupe de hablar de ti y tu millón de gracias. Qué bueno, porque tu amigo Oscar me contó que estabas enterada y de que estábamos hablando de ti. Eso fue lo que me comentó. Yo te quiero felicitar, Paulina, y preguntar primero que todo, ¿cómo tiene que haber sido ese momento cuando le paraste en los carros, Antonio, y le dijiste, oye, ¿a quién le vaya a pegar tres palmas en el poto, oye? Porque hoy día sería muy fuerte contarlo. Y qué raro que alguien, por sus propias supersticiones, involucre a un tercero. ¿Cómo fue ese momento? Es que, a ver, no fue nada, ni de pelea, ni mucho menos. Sino que me dijo, yo tengo una cábala, le dije, yo no tengo ninguna, y a tu cábala, y yo no voy a hacer nada. Pero no fue ni pelea, ni nada, o sea... Ah, ya, pero no fue como que haya intentado hacerla. No, para nada. Me dijo, yo, no sé si sabes, ahí, porque yo tengo una cábala, le doy tres palmas en el poto, a hombres, y yo me dije, bueno, el día me parece fantástico, pero a cualquier otra, pero a mí no. Claro. Muy bien. Ah, así es, así es. Y yo te digo, yo quiero que se ponga como que yo, así, como menos que vivía peleando con Antonio, porque no fue así. Yo creo que nació con respeto mucho, mucho entre dos profesionales. Y eso fue lo que yo me siento más orgulloso, porque yo era rectita, pues entonces... Él era un tremendo animador, entonces... Y bien malas pulgas. Y bien malas pulgas, Antonio. Bueno, suele tener su carácter, como lo teníamos, como... A ver, yo creo que todos tenemos en algún minuto malas pulgas. Claro. Oye, Pauli, y una cosa, ¿cómo fue ese episodio? Porque estábamos contando acá también el tema ese de... Cuando te tocó y te dice, oye, prepara la competencia folclórica, te pusiste a estudiar, y al final te dijo, ya al primer lugar lo entrego yo. Sí, así fue, así fue. Y eso fue, pero fue antes de presentarlo, así en secreto. No, eso fue en la mañana, creo que anoche lo comenté, fue en la mañana cuando nos reuníamos en el salón, que me gustaba Juan Romero, el productor, el barricante, el Vistenberg, Antonio, yo y la Raquel González, la Raquelito González. Bueno. Yo era de aquella, me encargaba de cambiar las tarjetas, de actuar el sal y todo eso. Entonces, abuelos de Antonio, como lo gustaron, se dijo, yo voy y me dijo, oye, que se van a irme a una radio, me van a visitar, oye, la plata lo hizo tan bien, que se tiene la fila cultural y la pola. Bueno. Oye, Paola, estás hablando también de tu trayectoria, tu larga trayectoria, y estás muy contento también de que vuelvas a Canal 13 con este programa de festivalero. También se comentó que vas a estar en el matinal de en tu día hasta marzo, tengo entendido, por la temporada estival también, ¿no? ¿Te tiene contenta eso? A ver, yo tengo que volver a juntarme con Pamela Díaz, la productora, que está de vacaciones en el titiputo, pero sí, efectivamente ellos quieren que yo haga un comentario, que participen en el matinal, con respecto a lo del festival de vivencia. Me siento súper agradecida, muy contenta, y yo creo que el festival va a ser muy especial, la imagen de que después de dos años tiene este tremendo evento, igual es un riesgo, igual hay que apoyarlo, es proteger esta fiesta, y hay que darle, ¿no? Porque tenemos que reaccionar todo lo que significa la industria del entretenimiento. Y el festival, yo me acuerdo que en su época, las grandes decisiones, como los grandes de Gainete, se tomaban durante el festival de viña, porque en el festival de viña se comía cualquier reconocimiento. Claro, entonces, en este minuto, el festival vuelve a retomar importancia, porque hemos, por lo mismo, o no, con la materia, no se puede hacer, pero también tenemos que apoyar a los artistas, apoyar la competencia, que cada día importa menos, pero hay que darle la importancia que reviste. Bueno, es un festival de la canción, hay un recital de artistas visitados, y que en algún minuto la gente se lo ha sentido más como eso, que fue como el festival de la canción, porque yo creo que nadie se encuentra de quién sacó el último año. No, nunca. Oye, Paulina, ¿y qué te parecen los animadores de este año? Bueno, yo creo que hay un fiato grande entre Martín y la María Luisa. La María Luisa tiene esa cosa de la cercanía, de la sencillez, de una bocilla que es ella, en el escenario, no pretende ser otra cosa. Y Martín ya ha tenido el fita de lo que es trabajar en su público como el de viña, y tiene el apoyo de todo el público querido, que además el programa, yo creo que principalmente el programa de Cuba, que le ha hecho muy bien, así que es más cercano a la gente, más respetuoso con los sentimientos, y eso yo creo que lo tiene que valorar, y se va a haber reflejado el escenario. Es un año, y es un festival que va a ser especial, va a ser especial, porque está la gente, les va a cabezar a una de verdad normalidad, que no tenemos todavía. Oye, Paulina, hola, la Titi García Huidobro, ¿cómo estás? Hola, Titi García Huidobro, siempre te escucho los días de semana. Linda, muchas gracias. Oye, ayer hablabas y comentabas, hablando un poco de los animadores del festival, qué sé yo, la diferencia, porque es lógica, porque la tecnología hoy en día, ayuda mucho a quienes están frente a las cámaras, sobre el escenario. ¿Cómo ustedes se preparaban con su tarjetita? ¿Cómo las cosas eran así como había que estudiar? Tú te metiste en una isla a estudiar lo que iba a ser la competencia folclórica. Claro, porque en esa época nosotros la información la íbamos recibiendo de los sellos. Exacto. Los sellos se necesitaban a los artistas. Había que estudiar mucho. No había ni Wikipedia, ni Google, ni Internet, nada. Exactamente. Entonces, era empezar a estudiar a partir de octubre, a recibir y a hacer carpetas, nos juntábamos con Antonio, íbamos incorporando la información, y llegando y de repente se llega a formación dos días antes de que el artista se presentara en Viña. ¿Recuerden que los artistas a veces se presentaban dos días seguidos? Sí. Sí, por verdad. Oye, ¿Paulina va a participar de la gala de Viña del Mar? No lo sé. ¿Por qué no? No, porque no sé, no. Sabió de la organización del programa con sí. Ya. Y yo, a ver, yo las veces que asistió yo asistía tres galas. Las veces que asistí fue cuando estaba involucrada con una televisión. Fue en televisión, la hace oportunidades de participar de la gala. Y, bueno, si me lo piden, ¿qué hago? Pero no es que es algo que a mí me quiera participar en la gala. Y no sé si vaya a ser igual. No sé si está en el país como para una funda roja y va a contar, no sé. Tengo entendido que va a ser más austera, va a ser con invitados también, va a tener cámaras 4D, va a ser bien buena onda, conversada, hay menos alfombra roja, menos desfiles, menos invitados, menos ostentosos. Pero va a ser como un programa de televisión preocupado, y me imagino que contabilizando a la gente que va a participar en Viña del Mar, directa o indirectamente. Por eso pensé que ya te habían hecho la invitación a estar. ¿Te gustaría estar? Es un programa que sea como tú lo estás describiendo, claro, pero como te digo, si es un cuento como más de mostrar y de lucir, la verdad que no quiero quedarnos fuera. Pauli, es un programa de Cáinges. Va a ser menos que otro año, Pauli, va a ser menos que otro año, va a ser más piola, más relajado, menos glamour, si bien va a ser una... Sí, pero es que en la época en que yo animaba, se tenía incluso la gala del pueblo. Sí, por verdad. Oye, Pauli, y con tu participación ahora en RE, después, ¿se ven proyectos para el año en Canal 13? ¿Tienes alguna...? Después de que tenemos festival, sigo con otro programa en RE, Revolviendo. Ah, qué bueno. Que también ahí recordamos diferentes instantes, de programas, entrevistas, reportajes. Me encanta, te juro que va a morrer, porque es volver a vivir tanto programa, y tanta información, y tanta imagen, que de repente hay gente que se la perdió, o no la viste. Y uno la disfruta. ¿O la quiere ver de nuevo? A mí igual me encanta. Sí, siempre es de mí. Oye, Paulina, además es un canal amable, es un canal que no tiene parte de la consciencia, de la compatibilidad, muchas veces, muchas veces. A propósito de amable, ¿te viste anoche? ¿Cómo se va a ver si estaba ahí? No, no te viste, sino en vivo, hombre. Es que, ¿sabes qué? Soy súper, mira, soy súper criticona conmigo misma. ¿Ya? Soy criticona. Y me pongo muy nerviosa. Entonces, eh, prefiero no verlo, en el minuto en que sale el programa al aire, y después verlo así como bien detallado, por pedazos, tranquila, porque si no, la verdad que me pongo muy, muy nerviosa. Así que, eh, y cada vez estoy viendo, eh, una serie, y, pero, pero me dejaron, me llegan, me saquen, me saquen, todo muy lindo, todo muy cariñoso, y eso me hizo, me hizo estar más tranquila, porque, me di cuenta que, bueno, que se había cumplido el objetivo, yo dije que una vez más, vieran a la cocina, y eso más. Buena onda, se veía muy simpática también, muy linda. Oye, Pauli, te queremos agradecer, ¿has compartido con el Repi y con la Pri? Sí, sí. ¿Y es verdad que andan juntos o no? he ido ya, he ido tres veces, he estado con, con, en el matinal, y no, súper. Oye, ¿y verdad que ellos tienen como una honda aparte de la televisión, que tienen una pareja, que son relación, que andan de vacaciones? Ay, pero por favor, oye, si estamos piolas, acá estamos piolas. Sí, tranquilo. No, no, no.